Segundo día de rodaje, localización, casa de Álvaro. Y no me ha llamado el carcero porque se están guisando de administración que están haciendo mucho ruido. A las 12 de la media. No tengo ningún reloj. A las 12 de la media. ¿Y con qué nos han amenazado? Con una multa de 3.000 euros. Por favor, público, fans, crowdfunding para conseguir que el vecino amargado se calle la boca. Gracias. Voy a 2019 montando un poco. Solo hay planos de mí cuando decís voy a 2019. Ana Pérez. Yo aquí hago de todo, ¿has visto? Antes con el foquito, ahora la cámara... Ahora estoy haciendo arte. Es la reina del rodaje porque es foto. Es arte. Es organización. Es producción. Es todo. Ana Pérez. Ana es descubierto. Oh. Un plano de esa boca. Ana es descubierto. ¿Por qué sigue esperando que me convierta? ¿Por qué sigue esperando que me convierta? ¡Corten! Vale. Sí, sí, sí. Pero... Vamos a hacer otra cosa. Sí. Sí.